¿Qué es lo que la gente le brinda al espectáculo del fútbol? Para mí va a ser un día muy raro. Vamos a enfrentar el primer partido y veremos cómo va el equipo. No disculpo la falta de pasión. No entiendo la vida desde ningún punto sin pasión por lo que hacés. Y es lo mínimo que le exijo al jugador.